Una vez fue con usted, de amor, de nuevo, de ver Entonces ella dijo que tu llamaba a ti, para que Y esto es lo nuevo, nuevo de Ros Y Cheche Una vez me confesé, mi amor, recuerdo bien Entonces ella dijo que, me amaba a mi también Y ahora que la he vuelto a ver, le pide sinceridad Olvide lo pasado y que, volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a... A ser igual que ayer los dos... Y con calor, ella dirá... Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a... A ser igual que ayer los dos... Y con calor, ella dirá... Vivo solo por tu amor Una vez me confesé, mi amor, recuerdo bien Entonces ella dijo que, me amaba a mi también Y ahora que la he vuelto a ver, le pide sinceridad Olvide lo pasado y que, volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a... A ser igual que ayer los dos... Y con calor, ella dirá... Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a... A ser igual que ayer los dos... Y con calor, ella dirá... Vivo solo por tu amor Y para la casa de los éxitos... Allá, en el corazón de Tepito... Distrito Federal Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo